no les gustaría hacer estas ricas y deliciosas enchiladas verdes miren nada más que ricura que sabrosura miren nada más estas enchiladas verdes acompáñenme a ver el vídeo quédense a ver el vídeo completo y verán que no se van a arrepentir hola hola por el día de hoy les voy a compartir cómo hacer unas enchiladas verdes pues miren nada más lo que vamos a necesitar para nuestras enchiladas les presentamos nuestros ingredientes pues aquí les presento mis jitomates pues miren nada más ya están bien cocidos aquí está un chile habanero aquí está la cebolla el ajo todo cocí junto con tantita agua con una taza de agua se cocino todo esto ya está cocinado y entonces voy a necesitar aceite tantita crema tantito orégano un cubito medio cubito de está partido en dos no voy a usar la mitad del cubito de rico pollo y tantito cilantro una hoja santa y las tortillas pues entonces vamos y ponemos nuestro aceite a la cazuela está en la lumbre nuestra cazuela tantito aceite fíjense le pongo más o menos suficiente aceite porque porque no voy a freír mis tortillas porque a veces las freímos pero en esta ocasión yo no las voy a hacer fritas nada más las voy a recalentar en el microondas si estuvieran blanditas acabas de traer de la tortillería no las calentaría pero como ya están frías son de ayer las tengo que poner en una servilleta y en una bolsita de hule y las llevo al microondas o en el coma y entonces vamos y ya está nuestro aceite calentando vamos a moler mientras nuestros ingredientes pues vamos a poner nuestro orégano y el cilantro a la licuadora aquí mismo vamos a agregar nuestros nuestros tomates y el chile la cebolla y todo ya una vez puesto lo vamos a moler todo junto y también ahí pongo la hoja de hoja santa allí mismo voy a agregar un poquito de crema lo de una cucharada nada más y allí mismo también voy a poner la sal necesaria eso se me olvidó de mencionarles la sal que voy a utilizar y también allí mismo ponemos nuestro cubito de rico pollo por eso pongo a poquita sal para no salar nuestra comida vamos y le damos otra pasadita nada más a lo que estamos moliendo pues ya está nuestra cazuela ya caliente el aceite vamos en el nombre sea de dios nuestra comida está caliente vamos a y aquí lo dejamos por unos 5 minutos y lo revolvemos y le dejamos otros 5 minutos y con esto va a estar más que suficiente pues como podrán ver nuestra salsa ya está cocinada fíjense así es como debe de quedar nuestra salsa y es opcional si ustedes gustan pueden molerle tantita una cucharadita nada más de maseca o minsa o masa si tienen un pedacito de masa nada más o si no hay masa o maseca entonces agarre una tortilla o dos tortillas le pueden moler y ponerle aquí mismo molida la tortilla para que espese un poquito su salsa depende si tienen bastante tomate pues va a espesar con bastante tomate pero es opcional si ustedes quieren y si no no vamos a preparar nuestras enchiladas pues bueno vamos y ya tenemos nuestras tortillas bien blanditas fíjense nada más vamos a mojarlas en nuestra salsa para servir nuestras enchiladas verdes y fíjense nada más aquí les voy a presentar lo que voy a necesitar para acompañarlas para servirlas para decorarlas aquí dejamos un ratito nuestras tortillas vamos a presentarles lo que vamos a necesitar para poderlas servir vamos a empezar a sacar nuestras tortillas ya mojadas aquí vienen dos juntas tenemos otra por aquí y para ponerle salsita vamos a ponerle con la cuchara y vamos a acompañarlas un poquito de salsa y es que namos que rico, que rico bueno para presentar nuestro plato para decorarlo vamos y le ponemos tantita lechuga quesito es al gusto queso panela estoy poniendo estoy usando queso panela estoy poniendo tantita cebolla vamos a poner tantito a un tantito miren nada más a poco no se antoja esto y esto es a mi estilo ahora si que es cada quien las prepara a su modo ustedes si no tienen este orégano no se preocupen pueden poner también nada más lo que es este cilantro o si no tienen hojas santas no se preocupen pueden hacerlas a como ustedes quieran tantita crema así es como han quedado nuestras entomatadas pues miren nada más a poco no se antoja este rico y delicioso plato de este enchiladas verdes y pues miren ustedes si quieren pueden ponerles el pollo aquí encima yo les puse crema para moler junto con el tomate pero si ustedes no quieren ponerle crema no le pongan solamente el tomate y todos los ingredientes y pues miren nada más vamos a probar pues vamos los invito a comer nuestras enchiladas verdes miren nada más que ricura que sabrosura se ve riquísimo yo creo que no se ve sino que está y miren nada más acompañada con acompañadas las ricas y deliciosas enchiladas verdes con un ponche nada más sabroso vamos a probar ahora vamos con la enchilada que les parece miren nada más vamos a ponerle aguacatito muy muy sabrosas eh háganlas háganlas eh una lechuguita con una lechuguita aquí miren nada más si quieren ponerles pollo también pueden ponerles pollo pero si no quieren ponerle pollo pues así nada más muy sabrosas eh pues bueno mi canal es las delicias de Lupita y los invito suscríbanse es totalmente gratis una comida muy sencilla pero muy sabrosa y muy saludable porque lleva verdura pues bueno nos vemos hasta la próxima en el próximo video en el próximo video